Hey, recuerda que tú como inmigrante en este país debes enfocarte, campeón, en cuidar de tu salud. No simplemente te enfoques en el dinero, en mandarle dinero a tu familia, en preocuparte de que ellos estén bien. ¿Y tú cuándo? Campeón, estamos feo, feo, feo si no cuidamos de nuestra salud. Mira, es como cuando alguien te sirve carne y te como los huesos y deja la masa. Es decir, solamente comer los huesitos. Yo sé que no es ningún problema eso, ¿entienden? Pero es importante, campeones, de que cuidemos tres cosas cuando estemos en un país extranjero o en nuestro país. Uno es la salud. Número dos, la finanza. Número tres, la familia. Número cuatro, de primero, el acercamiento a Dios. Así es, mis campeones. Tenemos que estar cerca siempre del jefe. ¿Quién es el jefe? El de arriba. El dueño de la plata, del oro, de todo aquello que tú te puedas imaginar. En otras palabras, campeones, ir a un país diferente es importante para conocer nuevas culturas, nuevas personas, nuevas funciones en todo en general. Pero tenemos que cuidar la herramienta principal, que es la salud. E ir a ese país con una meta, con un objetivo, con algo que realmente queramos alcanzar. Porque hay que ser muy concreto, hay que ser inteligente. Inteligente es aquel que sabe qué quiere para su vida y va atrás de ello. Es decir que no se trata simplemente de movilizarte de un lugar a otro. Si no, saber a qué coño o a qué carajo te estás movilizando. De lo contrario, siempre es estar como el sapo, saltando de arriba hacia abajo o la rana, ¿verdad? Saltando para arriba y para abajo, pero no sabe por qué realmente lo haces. Entonces, campeones, no es cuestión de hacer, sino exactamente de saber por qué hacemos lo que hacemos y qué beneficios vamos a obtener de ello. Así de sencillo, así de práctico. Pero hay gente que todavía en este país, España, donde estamos ahora, se ha olvidado a que vino acá. Y va a tener 15, 20 años aquí y aún sigue trabajando en el mismo trabajo, ganando 1,200, 1,300 euros. Está gordo, o por más, mejor dicho, obeso, porque no cuida su salud. Solamente se enfoca en cuidar de su familia, que no está mal. Pero primeramente eres tú, que tú vienes siendo lo que llamamos nosotros el tronco. Sí, mira, el tronco, el tronco, el tronco de la familia. Para que ese árbol se pueda sostener, debe tener una buena raíz. Para que tu familia pueda salir adelante, tú debes de tener una buena salud. Para trabajar, para que así puedas ayudarle. Entonces, si tú estás mal, tu familia va a estar mal o va a estar peor. Porque tú te has enfermado, así que no puedes proveerle la comida, los estudios, la cobija o la vestimenta, como decimos allá. Entonces, primeramente vas tú, dos, tu familia y tres, las demás cosas que tú quieras, que tú consideres campeones. Así que ponte las pilas y no te pongas a perder tu tiempo acá. Enfócate en lo bueno, en lo limpio, en lo positivo. Pero siempre, el acercamiento a Dios y el cuidado de tu familia y de tu salud. Así que, hermanos, ya estamos. Espero que les haya gustado este videíto. Vamos a seguir corriendo por aquí un poquito más, miren. Conectado con la naturaleza. Disfrutando de este día que Dios nos está otorgando. Sí, señores, así es. Sigamos. Ya saben, pórtense bien con manzana, no tengan metas que alcanzar. Porque el que no sabe a dónde va, ya llegó. Pero ya llegó. ¿Qué ha pasado? Mira. ¿Me viendes un zapato ahí? Sí. Pues bien, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Pero ya llegó a estar más perdido y confuso que nunca. Entonces, no se trata de estar perdido. Se trata de saber dónde vamos, qué queremos ser, qué queremos tener, qué queremos disfrutar y lograr del país donde estemos y ponernos a ello. No dar muchas vueltas. Porque aquí en España tú vienes con 20 años y sin darte cuenta ya tienes 25, 30, 40. Y luego te preguntan, ¿qué coño he hecho yo con mi vida? ¡Ay, Jesús! Yo que vine con el objetivo de estar 3 o 5 años y mira, ya van a pasar 15 o 20 años. Y no tengo más que quizá un solarcito en mi país o más que un cochecito. Estoy más viejo, más calvo, con menos seguridad propia y cada vez con menos energía. Es un estado triste de llegar, ¿verdad? Entonces, campeones, ya saben, tengan conciencia, recuérdense, recuérdense. Miren hacia adentro más que hacia afuera. Es decir, miren sus vidas y miren qué puede cambiar hoy. Para que hagan cambios físicos, estéticos, espirituales, financieros, etc. Mira, no sé si tú conoces la historia del águila. Dice que el águila cuando tiene equidad va al pico de una montaña y se arranca todas las plumas viejas. Así, aunque le duela. Y tarda hace 6 meses. Bueno, se arranca todas las plumas viejas que bastante le duelen quitárselas. Y se las quita porque son ya demasiado pesadas. Están viejas, están todas así deterioradas. Se las quita con mucho dolor porque sabe que si se dejan esas plumas viejas deterioradas, pesadas, no van a seguir creciendo. Ahí van a morir. Pero el águila decide tomar la decisión de arrancarse todas esas plumas viejas. Y a pesar de que le duele mucho para tener, para que luego le crezcan plumas nuevas. Y el proceso tarda 6 meses en que le salgan nuevas plumas, etc. Y una vez que le salen dichas respectivas plumas nuevas, pico nuevo. Sabe que también el pico cuando está muy vieja se le dobla hacia abajo. Pero el águila decide tomar esa decisión de arrancarse esas plumas. Darse, darle, chocar su pico cuando lo aparezca hasta que se rompe el pico. Para que así le crezca uno nuevo, plumas nuevo y todo nuevo. Y después de ahí que le crezca ese pico nuevo, alas nuevas, perdón, plumas nuevas y todo esto, el águila dura 40 años más. Así de fácil. Es decir, si tú estás en el proceso de llegar, o sea, tú estás casi en 30, 40 años, te recomiendo que hagas como el águila. Verifique todo aquello que realmente no te está funcionando hoy en día. Oye, que tiene malos hábitos, que estás comiendo demasiado, comida saturada, harinas y todo ese tipo de rollo, ve reduciéndolo poco a poco. Que está consumiendo mucho alcohol, oye, pásate de cerveza sin alcohol a una que tenga menos alcohol o quítatela de inmediato. Oye, que te estás gastando todo el dinero en tontería. Oye, toma conciencia sobre esto. Toma conciencia, conciencia tu vida. Y ¿sabes qué? Voy a empezar ya, ahora mismo, a ahorrar más dinero para comprarme mi lote solar en este país o en mi país de origen, donde sea, un lugar que sea bueno. Comprar un cochecito, montar un negocio, empezar a cambiar mi vida por completo. Pero todo empieza cambiando tu salud. Es decir, que si se encuentra un poco así, como aletargado, como perezoso, gordo, gorda, sin ánimo, sin energía, sin fuerza, empezar a cuidar de ello. A hacer ejercicio, a comer sano, a leer libros de superación personal y autoayuda, a tener diferentes entornos. Es decir, si tú te mezclas con personas que están todos obesos, porque son borrachines, fumadores. Si tú te mezclas con cuatro de ellos, tú vas a ser el número cinco. Entonces hay que tener cuidado con el entorno, campeones. Si queremos tener algo, necesitamos tomar control de nuestro entorno. Y cuando hablo de entorno, me estoy refiriendo a tu entorno de amigos, familiares, colegas y a objetos. Cuando te pones a ver la televisión, a ver noticias negativas, tóxicas, nefastas, todo eso es un entorno negativo. Cuando abres tu nevera y la tienes llena de whisky, Coca-Cola, bebidas con un montón de azúcar. Cuando abres el armario de tu cocina y tienes un montón de galletas, pan de ese que tiene más harina que la madre que lo parió, harina mala. Y así sucesivamente. Todo aquello que a ti te bajonea a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel social, échalo a un lado, campeón. Redúcelo lo más que pueda. Todo aquello que te da gana de tomar alcohol, redúcelo, quítalo. Porque el alcohol lo único que hace es debilitar tu alma. Debilitar tu alma, debilitar tu vida. Hacerte creer que la vida solamente es esto. Y no te estoy diciendo que deje de tomar, sino que tomes un poquito mucho más conciencia de ello. Para que tu vida empiece a cambiar. Y así es, mis campeones. Espero que este video le haga tomar conciencia de vuestras vidas. Para que se tenga la vida que tanto han deseado. No la que la sociedad, tus padres, tus amigos, te han inculcado que tienes que vivir. Bendiciones. Sigo por aquí. Chao.